Buenas. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo está usted? Está muy bien, gracias al señor, doctora, y ustedes. ¿Está todo bien? Gracias al señor. Es una pregunta de otra persona, que no tiene minuto. Ella me dice que ella quiere saber por qué que su esposo quiere que le digan las cosas de frente, pero le evade. Ella todo se lo manda por chat, por whatsapp, pero al final él no le responde. A veces va a la casa y le responde, pero dos o tres cositas. Ella me informa también que ella lo pone a elegir entre una cosa y ella por algo, como un conflicto que tienen por esa situación, y él no decide. También que no quiere salir de la familia de la ex, a ver qué usted le puede decir. Yo le he dicho muchas cosas, pero ella quiere que usted le diga algo de cositas. Ella tiene un arroz con mango, porque tú me dijiste, cuando él va a la casa significa que no viven juntos. Segundo, en el momento en que tú lo pongas a elegir y él no elige, ya le eligió. La que no se da cuenta es tu amiga. Porque en el día que tú le dices a un hombre, o un hombre le dice a una mujer, o esto o esto, y el hombre se quedó callado. Ya eligió. Ya le eligió. Y no fue a ti. Y no, exacto. Ay, pero tú estás aprendiendo. ¿Viste eso? Qué duro. Ese es mi hija, ¿eh? Ese es mi pichón. Pero es duro que no te elige. Yo sé que duele muchísimo. Y el problema está en que tú tienes ese malestar por dentro, porque tú tienes dos horas escribiéndole a ese hombre. Y eso de hito tú lo tienes así, engarrotado. Y ese hombre va y te pasa la mano y a ti se te olvidó todo. Entonces, todo lo que tú escribiste se fue por la cuneta, mija. Tenemos que tener dignidad. Mujeres, atención. Porque ustedes lo flojen. Porque ustedes se lo den todas las veces que vayan. Porque ustedes le hagan el guaguancó, el coco mordán y el salto de la perra vica. Un hombre no te va a valorar más. Olvídense de eso. Yo no sé quién fue, quién fue que inventó eso. Un hombre te va a valorar cuando se dé cuenta que usted se valora a sí mismo. Y usted le dice, oígame una cosa, hermano, en Cristo. Yo no estoy en esto. O tú me das mi puesto o simplemente te lloraré. Pero mucho. Pero no sigo contigo. Y se lo demuestro. Pero se lo demuestro. Porque es que yo no entiendo por qué la mujer entendemos que un hombre se le amarra por la vulva. ¿Será la vulva soga para estar amarrando a alguien? No se amarra a nadie por ahí. Que usted dure un tiempo medio emperrado de alguien. La pasión no sostiene un matrimonio, no sostiene una relación de pareja como tampoco las amenazas. Y eso dice, elígete aquí o elige allá. Ya eligió, no está contigo. Busca el post que yo escribí ayer, anoche. Ahora mismo. Yo creo que lo puse fue en el... En el history. Ajá, ahí. Ténelo en vivo, no puedo moverlo. Ah, bueno. No lo podemos ver. Donde yo decía, un te amo lo dice cualquiera. Lo que vale son las acciones. Por eso yo le digo a las mujeres, tápense así como yo con este audífono. Y dime lo que tú ves. No lo que te está diciendo. No. Eso, cualquiera te dice, yo te amo, tú eres el amor de mi vida, tú eres la mujer con que me tienes loca, es loco. ¿Qué tú me estás demostrando? ¿Qué tú me estás demostrando? Eso es lo que vale.